La vi llegar, sexy me miro, oh, oh, muy sensacional, ey, ey, me cautivo, oh, me descontro, oh, hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no, hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres bañar monos en sudor, ven báilame, no me digas que no Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentada Pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura, rico se siente, tu calentura Tú me llevas al cielo, luces de caramelo, mueves esas caderas, suéltate el pelo, demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa' el duelo, otra como tú, yo nunca he visto ninguna, contigo compartiría todas mis fortunas Fuera por mí, nago calco de tino, vamos a vivir pa' la luna, tú tienes aencia VASO 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 Gracias.